Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de Curly Mange, yo soy Carmen Mange y hoy vamos a hablar de la manteca de karité pura, sin resminar, sin aditivos, sin colorantes, de acuerdo, una manteca de karité que viene vegana directamente, así que si queréis saber más sobre este producto milenario, maravilloso del continente africano, seguid viendo este vídeo. Hola mis Curlis, princesas y reinas, mira, hoy vamos a hablar de la manteca de karité que ya lo hemos dicho, sí, ya sé la flor, la flor que llevo aquí, ya sé que la flor de semilla creo que ya ha terminado, pero yo quería hacer un homenaje a los sevillanos y al sur, porque yo estuve en el sur y me encantó, me lo pasó fenomenal, con mis pescaditos, gambitas, o sea, fue bárbaro, bárbaro, esa gente sabe cómo cuidarse y mimarse, o sea, son, madre mía, la joya de España. Bueno, y ahora seguimos con nuestro vídeo de la manteca de karité, mira, os lo voy a enseñar cómo es, a ver si lo podéis ver así, ah, mira, perfecto, estupendo, ¿veis? Esta es la textura de la manteca de karité, sin resminar, simplemente trabaja, es decir, ¿cómo? Pues os voy a explicar un poquito, la manteca de karité, ya sabéis que es una sevilla parecida a lo que es a la avellana, pero es mucho más larga, ¿ok? Es mucho más larga, entonces lo que se hace, se extrae, se extrae esta almendra, esta almendra, se chafa, que es parecida a la almendra que comemos, pero cruda, se chafa, y una vez que se haya chafado, entonces lo que queda es este, este, esta masa, ¿lo veis? Os voy a coger un trocito para que lo veáis lo pura que es, voy a coger así, ¿veis? Que lo podéis ver así, es fantástico. Entonces, las propiedades de este, de este maravilloso producto, es que es una pasada, propiedades, mira, la manteca de karité os sirve tanto, hidratación, ¿vale? Ayuda a hidratar vuestro cabello, vuestro cuerpo, vuestros labios, es antiséptico, ayuda, por ejemplo, si tenéis los pies muy deshidratados o agrietados, también os sirve. Entonces, si tenéis unas zonas de, por ejemplo, del cuerpo, que tenéis piel de naranja esta que está como rugosa, y pues también en esta zona, veis, os podéis echar manteca de karité, fenomenal. En las rodillas os podéis echar manteca de karité, en el culete os podéis echar manteca de karité, porque lo que va a hacer es hidratar todas esas zonas que suelen estar muy secas. La manteca de karité es excelente, excelente para proteger la piel del calor y, por ejemplo, las quemaduras. Si te quemas, pues echarte un poco de manteca de karité. De hecho, las mujeres de gana protegen la piel de sus hijos echándoles manteca de karité desde muy pequeños los bebés. Y yo se lo he comprobado, están en Guinea Ecuatorial, en Malabo, que de verdad que es lo único que yo me echaba para que mi piel no se pudiera quemar. Y luego también ayuda a proteger el pelo, evita también que se queme el pelo, de acuerdo, que esto también lo comprobé en directo, estábamos en África porque en Malabo hacía bastante calor y yo siempre había estado en un sitio frío, entonces mi pelo se quemaba, entonces conseguí manteca de karité y era lo que yo me aplicaba en el pelo y gracias a ello me protegía mucho el pelo y me creció bastante, ¿de acuerdo? Porque aparte de que es hidratante, es humectante, no es como esos tipos brutos que lo que hacen es como freírte la piel, no, este es humectante, de hecho cuando tú te lo pones lo notas, lo notas. Ok, más propiedades de la manteca de karité, ese es fantástico para las personas embarazadas, si tienes la embarazada te la puedes aplicar en la tripa, haces así, te la aplicas para que no te salgan estrías, ¿de acuerdo? Porque lo que haces es hidratar esa zona de la piel para que luego no esté tirante y para que luego te queden esas marcas tan fias que quedan después de tener a tu bebé. Ok, más cosas que podéis aplicar, podéis mezclarla con cualquier aceite que queráis, ya sea jojoba, almendra, aceite de rosas, aceite de, no sé, por ejemplo, aceite de aguacate, podéis mezclar con otros aceites. ¿Qué queréis que tenga un olor agradable? Porque a lo mejor hay mucha gente que lo que es el olor a lo que es almendra curva, que es lo que huele realmente este producto que lo podéis ver, a ver si lo giro así, lo podéis ver, fenomenal, ¿veis? Mira, así que lo veis en esencia, es una pasada, súper hidratante. Pues podéis incorporarle lo que es el, pues aceites esenciales, por ejemplo, con olor a lavanda, con olor a rosa, con olor a limón, o sea, olor que os guste, ¿de acuerdo? Luego, yo siempre recomiendo, como es un producto muy, es tan natural, lo mejor es si echáis una cita esencial que también sea natural, ¿de acuerdo? Para que no, ni deteriorar el producto. Ok, ¿qué más os podéis decir de este producto? Que es excelente, excelente. Así que, bueno, ya habéis visto el color, es una pasada que siempre os digo, que es como si fuera un tono marfil. Luego estaréis pensando, Bueno, pero Carmen, si hay también una manteca de carité que es amarilla. Efectivamente, hay una manteca de carité que es amarilla, pero porque se le echa una flor, la raíz de una flor que se llama ororo, yo lo voy a apuntar porque el nombre se me, se me olvida y se me pasa, no lo he pronunciado muy bien, pero yo lo voy a poner, lo voy a preguntar, además hay un post en mi blog, curlimangue.org, donde podéis encontrar el artículo sobre las dos diferencias de manteca de carité, el amarillo y ese, ¿de acuerdo? En esencia es el mismo, es la manteca de carité pura, lo que pasa que para darle este tono amarillo se le añade esta raíz, que es como amarilla, que le da ese tono, le da de amarilla, pero no deja de ser un producto puro. Y aparte le añade también las propiedades antiséptivas y medicinales, por lo que si tienes una herida o algo, le puedes poner en esa zona, ¿de acuerdo? Este es un producto excelente, es un producto milenario que iban a utilizar las mujeres africanas desde hace miles de siglos. Y puedo decirte que ahora mismo, bueno, no han descubierto, ya sabes que están todas partes en lo que son las cremas para las manos, para el shampoo para el cabello, o sea, yo no sé en cuántos productos más, más la gente está metiendo la manteca de carité a saco. Pero que sepas que si encuentras una manteca de carité, que no te venden gato por liebre, ¿de acuerdo? Es decir, la manteca de carité no huele absolutamente a ninguno de esos perfumes conocidos que suelen decirte que te ponen ahí lavanda, limón, no sé qué. No, la manteca de carité pura huele a almendra cruda, ¿ok? Es como una almendra, es que es así, como si fuera almendra, como piñones, casi olor a piñones, ¿de acuerdo? Para que no te venga tu con liebre. Entonces, si quieres adquirir manteca de carité o estás interesada en este producto natural, escríbeme a curlimange.gmail.com Perdóname, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí abajo para que puedas decirme si te interesa. También puedes ir a mi Instagram y también decirme si te interesa este producto, ¿de acuerdo? Porque yo entonces podría ir... Si tomo mucha gente, puedo gestionar para poder enviaros un bote de manteca de carité, ¿de acuerdo? Y ya del mismo tamaño crearía una forma de enviaros a todos el que me lo pidiera y ya hablaríamos de cómo queréis y tal, ¿vale? Pero sobre todo, mira, escribirme, escribirme, hablarme, si queréis de este producto, decírmelo, ¿vale? Recordar que tenemos un directo esta tarde a las 7 y 50 donde podéis hacer muchísimas preguntas y que voy a estar ahí para responderos y que más también están viendo en mi Instagram donde podéis contactarme 24 horas del día si estáis interesada en esta maravillosa materia de carité. O sea, es una pasada, ¿vale? Así que un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros. Mejor dicho, nos vemos esta noche a las 7 y 50. Suscribiros y nada, besito. Yo os quiero y nada, esto es mi homenaje a la Feria de Sevilla. Sevillanos, gente del sur, sois la caña de España. Chao.